Roblox, pero vamos a crear arte para venderla a cambio de Robux Además, quédense todo el video porque les voy a enseñar como ustedes pueden ganar Robux haciendo arte Y vamos a comprar el arte de algunos subs, así que vamos a verlo Este juego se llama Starving Artist, voy a dejar links a todo en la descripción Pero bueno, esto va a ser un poco de un tutorial Y al final del video quiero hacer un servidor privado y comprar arte de los suscriptores Así que si estás suscrito a este canal, pues probablemente te voy a comprar un poco de arte Básicamente como funciona es así Esta persona creó esta arte y la está vendiendo Cada quien tiene su propio puestito de arte Y miren, si se fijan, este dice Onclaims, que quiere decir que nadie es dueño de este Entonces nosotros le podemos picar aquí, ¿eh? Este es nuestro puestito de arte, vamos a editarlo Vamos a ponerle Wilco Kun y es el starter Ok, vean, ya se llama Wilco Kun, ahí Creo que después lo podemos mejorar y podemos vender más Pero por ahora les voy a explicar cómo funciona, a ver si podemos vender algo de arte Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es arte Para vender arte tienes que hacer arte Entonces vamos a dibujar nuestro primer cuadrito Vamos a hacerlo, naranja Wilco, eso Creo que esto va a salir muy mal, muchachos Creo que esto va a salir muy mal Pero si nos sale bien, podemos ganar unos Robux Que mucha falta nos hacen Obviamente, muchachos, si hay algún suscriptor aquí que es buen artista Pues pueden ganar mucho más Robux Yo, pues, la verdad, no soy muy bueno que digamos dibujando Pero estamos haciendo el intento, estamos haciendo el intento Ok, mi sonrisita Ahora, vamos a cambiar de color aquí Es como un paint, esto es como un paint Yo no sé cómo hay gente que dibuja super pro Ahí está mi, un, uno de mis colmillitos Ahí está mi carita Oh my god, está todo feo Si alguien me dice que esto no es una copia exacta de esto Miren nada más, yo los veo igualitos Yo los veo igualitos Ah, ¿saben qué falta? Falta la barbita de aquí y ya vamos a ver acabado Ok, ahí está la barbita Ya está terminada nuestra obra de arte Eh, vamos a ponerle ahí el Wilquito Este es el Wilquito Esta obra de arte la vamos a llamar Wilquito Ya creamos nuestra obra de arte Mírenos nada más Ya que terminamos nuestra primera obra de arte Obviamente ustedes se van a tomar más tiempo Y las van a hacer más bonitas ¿Verdad muchachos? Claro que sí, claro que sí Ahora, podemos agregar aquí Aquí está, aparece ya nuestra arte La ponemos aquí Y podemos seleccionar el básico que no cuesta Y podemos seleccionar si venderla en 5 o en 50 Robux Tienes que tener una playera creada en Roblox Para poder vender tu arte Ahorita les voy a explicar cómo hacer eso Pero bueno, vamos a poner este arte por 5 Robux Cualquier persona que venga aquí Que diga, oh, esta arte está muy bonita Puede gastarse 5 Robux y comprarme el arte Vamos a comprar algo de arte Miren, este, este hombre punk Este sí dibuja super pro 20 Robux por esto Y vean, tiene hasta engranes y toda la cosa Esta vale 50 Y esta vale 30 Robux Uy, esta de 20 está muy pro Vamos a comprar este arte de 20 Robux 20 Robux, sí Miren, tenemos 1000 Robux Ya lo compramos Y ya no está ahí Vean, ya no está ahí el arte Porque ya lo compramos nosotros Y ahora, aquí va la mejor parte muchachos Ni siquiera tienes que ser tan buen artista Para hacer esto Ya que compramos ese arte Ya nos aparece a nosotros aquí Entonces vamos a agarrar esta arte Nosotros la compramos por 20 Robux Y la vamos a vender por 50 Robux Además, vean, también tenemos el Esto, Steampunk El, el marco Steampunk Y ahora ya la estamos vendiendo nosotros Por 50 Robux Obviamente, falta que alguien nos la compre No está tan fácil como solamente comprar y vender Pero bueno, aquí dice que el artista es Popping Punk O sea, no, nadie va a creer que tú la creaste Porque ahí dice el nombre del artista Aquí se dice, el artista es el Wilco Y aquí el artista, pues, es otra persona Vamos a comprar un poco más de arte Oh, vean esto Este hasta tiene un pisito diferente Oh, vean esta Si hace pro su arte, eh Está carísimo 25 Robux 150 Robux 50 Robux 500 Robux Ese, ese impostor No, 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 no Está muy cara el arte Está muy cara el arte de esta Está chida, pero está demasiado cara Oh, 20 Robux Este patito Vamos a comprar este patito por 20 Robux Miren, si se fijan Cuando estás comprando el objeto Te dice que estás comprando una playera Y ahorita les voy a explicar por qué es eso Vamos a comprar este Ya lo tenemos también La competencia está dura La competencia está dura Porque nosotros no somos tan buenos artistas Oh, este 17 Robux Un Goku Me lo llevo Me llevo el Goku por 17 Robux Ya tenemos el Goku Vamos a nuestra tienda Que ya no sé dónde quedó Aquí está mi tienda Si se fijan Tenemos solamente 3 marcos Y tenemos, pues, 4 artes Tenemos el Goku Tenemos el patito Tenemos la mano Y tenemos el Wilco Vamos a poner el Goku por 50 Robux Elección número 1 de negocios No compras algo caro Y lo vendas barato Compras algo barato Y véndelo caro Ok Por 60 Robux Vamos a pagar 60 Robux Ya tenemos 6 O sea que ya podemos vender más arte al mismo tiempo Entonces ya podemos agregar aquí Vamos a agregar nuestro patito Por 50 Robux Perfecto Ahora muchachos Les voy a explicar cómo hacer esto Porque todo esto suena muy fácil y sencillo Pero si ustedes se meten ahorita No van a poder vender Y les voy a explicar por qué Si se fijan Cada vez que pongo arte en venta Me da 2 precios 5 Robux Y 50 Robux 5 Robux se me hace muy barato Y 50 Robux se me hace muy caro Entonces les voy a explicar Cómo poder poner un precio diferente Para poner un precio diferente Primero tienes que hacer una playera en Roblox Para crear una playera en Roblox muchachos Se tienen que ir a su perfil de Roblox Se abren la página de Roblox Se van a crear Le tienen que picar aquí Se van a crear Y se van a Shirts Tienen que hacer una playera Y subirla Para eso Tienen que ir a esta página Que les voy a dejar el link en la descripción Los links a todo esto están en la descripción Para que ustedes puedan crear sus propias playeras Puedan vender su arte Y puedan ganar Robux No tienen que hacer nada más Se van aquí Y se van a donde dice PSD Templates Y van a aparecer muchas opciones Se van a esta que dice Roblox Clothing Templates ¿Ok? Luego le vuelven a picar aquí En medio Le pican aquí Y ahora les va a aparecer esta cosa rara de Roblox Esto básicamente es la playera Esta es la parte de enfrente Y esta es la parte de atrás Y estos son los brazos Entonces Va a aparecer esto que dice Shirts Template Abajo de esto Van a picar este botón Que dice New Layer Y la van a arrastrar Abajo de este Lo más fácil que hacer Es hacer un cuadrado Del color que quieran Y ya Ahí Esto es la playera Esta es la parte de enfrente de la playera Esta es la parte de atrás de la playera Ahorita Tenemos una playera completamente naranja Nosotros obviamente la vamos a customizar un poco Le puedes poner la imagen que quieras Vamos a poner al Al Wilco enojado En la parte de enfrente de la playera En la parte de atrás Vamos a poner El banner de Wilco Esta es la parte de atrás de la playera Este cuadrado es la parte de enfrente Vamos a picarle en File Exportas PNG Aquí tiene que ser 585 por 559 Yo la voy a guardar aquí Playera Tutorial Vamos a ponerle Ok Ya la guardamos Ahora Vamos a ir otra vez a Roblox A donde les dije En crear Luego en shirts Y ahora si Le van a picar Van a buscar La playera que creamos ahorita Entonces Donde esta mi playera Aqui esta Playera tutorial Y la van a subir Ahora le tienen que poner un nombre Nosotros la vamos a dejar como playera tutorial Y eso si Eso si les tengo que decir muchachos Subir la playera les va a costar 10 Robux Ya se subio Ahora Ya que se subio Se tarda un poco En autorizar la Roblox Le picas en la playera Luego le pones configurar Y en ventas La pones Y pones objeto en venta Y ahora aqui Seleccionas el precio Este es el precio Que tu arte va a costar Yo se que esto es un poco complicado muchachos Pero basicamente Lo que estas vendiendo No es el arte Sino la playera En el juego se ve como arte Entonces vamos a poner La playera por 25 Robux Y vamos a guardar Entonces ahora Si vamos al juego Vamos a quitar esta arte de aqui Y vamos a agregarlo otra vez Ya lo agregamos aqui Seleccionamos el patito Y ahora si se fijan Ya aparece el precio La de 5 Robux La de 50 Robux Y tenemos la de 25 Robux Que es la playera que acabamos de hacer La de 5 y 50 Yo ya las habia hecho Antes de empezar a grabar Pero ahorita ya aparece la de 25 Entonces vamos a poner El patito en 25 Y ya Asi de facil Asi de sencillo La persona que compre Esta arte Va a ganar El arte en el juego Y ademas va a ganar La playera Que nosotros creamos En Roblox Va a tener la playera en Roblox Entonces Pues ya tenemos nuestra arte No creo que nadie Nos vaya a comprar esta arte Pues podríamos estar aqui Podríamos estar aqui Esperando Y ver si alguien nos compra arte Pero lo veo dificil Saben que Vamos a hacer un ultimo cuadro Porque ya tenemos 6 6 marcos Y solo tenemos 5 Entonces vamos a hacer otro arte Vamos a hacer un gatito Mejor Quiero hacer un gatito El gatito de Wilco Obviamente todo mundo sabe Que asi son los gatos No juzguen mi arte Ok Les pido que no juzguen mi arte Estos son sus Como se llaman Sus bigotes Espero que alguien me este comprando arte Porque veo gente que hay en mi tienda Pero nadie esta comprando nada Este arte Es un arte caro muchachos Pero Ahi esta Ahi esta Espero que lo podamos vender muchachos Esto ya es un gato Y nadie me puede decir lo contrario Este se va a llamar gatito Ahora si Vamos a poner aqui nuestro gatito Gatito Que bonito esta nuestro gatito Vamos a ponerlo por 5 robux Porque no nos costo nada mas que tiempo hacerlo Lo que voy a hacer ahora Es Quiero abrir un server privado Les voy a compartir el link Solamente a los suscriptores del canal Si no estas suscrito al canal Suscribete Voy a hacer una publicación Para que se puedan meter el server privado Y voy a comprar arte de suscriptores Asi que Vamos a verlo Ok si Este es nuestro servidor privado Entonces En este servidor Solamente van a poder entrar Subs del canal Y primero Antes que nada Vamos a crear nuestra tiendita de arte Aqui esta Y ahora Les voy a pasar el link A todos los suscriptores del canal Espero que se metan Y espero que alguien ponga arte en venta Para yo poder comprarsela Si se ven a mi perfil Pueden ver que creé Este grupo Se llama Will y amigos Les voy a compartir el El link Les dije Hola a todos Estoy comprando arte Si quieren ganar robux Pueden venderme su arte En este juego Voy a hacer otro video Comprando arte de suscriptores Entonces Si quieren ser los primeros Que me vendan su arte Métanse al grupo de Will y amigos Y suscríbanse al canal Para que vean la notificación Cuando salga el siguiente video A ver si ya se mete gente Oh ya hay un suscriptor aqui Hola Hola Como estas Un suscriptor Estoy vendiendo mi arte Le quiero comprar arte Quiero que cree algo de arte Estaría super pro Regalarle robux A uno de mis suscriptores Ahi esta Ahi esta Ya esta haciendo su tiendita Ya esta haciendo su tiendita Espero que los suscriptores El problema es que no han visto Este video Obviamente Porque lo estoy grabando ahorita Entonces no estoy seguro Si saben como Venderme su arte Ok muchachos Halka ya acabo su primer cuadro Vamos a ver en cuanto Lo esta vendiendo Es un pavo Halka creo un pavito Por 9 robux Me lo dejo bastante barato La verdad Hubiera pagado mas No estoy seguro Como esto es un pavo La verdad Halka Pero esto no parece un pavo Esto no parece un pavo Parece un No se que parece No parece nada Pero saben que Vamos a comprarle su arte A este hombre Arte hermoso Sublime Vamos a comprarlo por 9 robux Claro que si Tenemos suscriptores dibujando Los tengo trabajando Para comprarles su arte Vamos a ver que crean Y ahorita en un rato Regresamos a ver que Que es lo que hacen Y a ver si compramos algo Pardito ya creó su primer cuadro Que es esto pardito El arte se llama Wii Y cuesta 10 robux Pardito me parece que Que no te esforzaste tanto Como pudiste haberlo hecho Pero sabes que pardito Aprecio tu esfuerzo Así que vamos a comprar tu arte Vamos a comprarlo Por 10 robux Ya lo compramos Estaría chido tener una tienda Que fuera solamente De arte de mis suscriptores Entonces vamos a quitar Este arte que está muy pro Pero saben que Me gusta más el arte De mis propios suscriptores Vamos a ver muchachos Uno de los suscriptores Ya acabó su arte El gato milcoso Paisaje lindo se llama Me gusta Me gusta el nombre De tu obra Paisaje lindo Y el jalka también Creo que ya están acabando Todas sus obras de arte Vamos a ver Oh ya acabó También el pardito Wilco Es el mejor Oh que buena obra de arte Me encanta Me encantan sus obras de arte Muchachos Vamos a comprar Esta obra de arte Del gato milcoso Aceptar Ya lo compré Oh vean este hombre A ver a ver a ver Leonitas Oh este Este es un artista De verdad Por 3 robux Este spiderman Vamos a comprar El spiderman Por solo 3 robux Que ofertón eh Y este Que es esto un enderman Slenderman que diga Slenderman Me lo llevo Por solo Además es baratero eh Vende barato su arte Ese hombre Ya tenemos una galería Que está hecha solamente Por arte nuestra Y arte de nuestros subs Eso está pro Este es mío Este es mío Y estos 4 otros Son de nuestros subs Oh vean ese Nadie nunca me había hecho Un autorretrato Estoy feliz Vamos a comprarlo Me lo vendió por 10 robux Yo hubiera pagado 5000 robux por esto Miren nada más La que hice yo Y la que hizo Uno de nuestros subs Podemos tener 9 Vamos a poner aquí El de Wilco es el mejor Este lo vamos a vender Por 50 robux Porque me gusta mucho Vean nada más Nuestra galería Este pato Es el Wilco De alta resolución Creo que este Ratatopo está haciendo Una última obra de arte Oh Huggy Wuggy Es un peligro Haberles dicho a mis subs Que les iba a comprar su arte Porque miren nada más Que hermoso le quedó Este Huggy Wuggy Este hombre puso su propia tienda Pero del otro lado del mapa Y yo no lo había visto Oh my god Le quedó bien pro Me lo llevo Comprado por 8 robux Vamos a agregar aquí La última pieza que compramos Esa por 25 robux Todo lo vendemos en 25 Todo por 25 Mi amigo quiere que lo compres ¿Dónde está su tienda? A ver Uh A ver cuánto cuesta el arte 2 robux ¿Está demasiado barato? Está muy barato Véndanmelo más caro muchachos Yo les quiero regalar robux Y me lo venden muy barato Me gusta eh ratatopo Me lo venden 7 Y le dije 50 Véndemelo en 50 robux Muchacho Quiero darte dinero Quiero darte dinero No quiero que me lo vendas tan barato Yo los quiero mucho Y sé que me quieren dar cosas gratis Y me quieren ayudar Pero yo les quiero ayudar también Y quiero que tengan robux Para que puedan comprarse sus cositas 50 robux Vamos a trolearlo Vamos a decirle Está muy barato Vamos a decirle Está muy barato Lo cambió De 7 robux A 50 Vamos a decirle 200 robux Estamos haciendo negociaciones Al revés muchachos En vez de estarle negociando Hacia abajo Lo estamos negociando Hacia arriba Para que gane más dinero Esto es una mala idea Porque siempre gasto Demasiadas robux En mi video Pero por lo menos Ahorita no me siento mal De gastar los robux Porque sé que se los va a quedar Un sub Ok muchachos Ya no lo voy a trolear más ¿Por qué? Porque ya no quiero gastar Más robux Vamos a comprar El arte más caro Que hemos comprado Por 200 robux Al ratadopo La compra se ha realizado Correctamente Ya somos dueños De una flamante obra de arte Esa la quiero poner Pero no la quiero vender Porque me costó 200 robux Y lo más caro Que la puedo poner Es por 50 Pero muchachos Si quieren que compre su arte Suscríbanse al canal Y esténse atentos A las notificaciones Porque en estos días Voy a grabar la segunda parte Comprando más arte de subs Así que suscríbanse al canal aquí Pueden ver más videos de robux aquí Pueden ver otro video aquí Y nos vemos Gracias Bye